Música Música Que no pase de ti Cada día no Música 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 Solo quiero estar contigo Música Música No importa cual sea el precio Música Música Yo te puedo sentir Música Escucha el amor que me entiendo en mi Música 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 Solo quiero, solo quiero estar contigo No importa cual sea el precio Solo quiero, solo quiero, solo quiero seguir Escucha el amor que hay dentro de mí Desesperamos tu presencia, desesperamos tu amor Cada día en el de tus alianzas, de una cerca de mi sensación Estoy apasionada por ti Desesperamos tu amor, cada día en el de tus alianzas De una cerca de mi sensación Apasionada por ti Desesperada por ti Apasionada por ti Desesperada por ti Desesperada por ti Desesperada por tu amor, cada día en el de tus alianzas Quiero estar cerca de ti Quiero estar cerca de ti, Señor Si estoy apasionada por tu presencia Desesperada por tu amor, cada día en el de tus alianzas Quiero estar cerca de mi sensación Yo estoy apasionada por tu presencia, desesperada por tu amor, cada día en el de tus alianzas Quiero estar cerca de mi sensación Quiero estar cerca de mi sensación Yo estoy apasionada por tu presencia, desesperada por tu amor, cada día en el de tus alianzas Quiero estar cerca de mi sensación Quiero estar cerca de mi sensación Yo estoy apasionada por tu presencia, desesperada por tu amor, cada día en el de tus alianzas Quiero estar cerca de mi sensación